que hemos cumplido, que el presidente Arce ha cumplido con aquella instrucción que nos ha dado de priorizar la salud. La vacunación en Bolivia hoy es una realidad. Gracias. Gracias. Agradecimos también al ministro, entonces, quien se retira de los almacenes de cadena de frío y logística del Ministerio de Salud en la calle Capitán Ravelo de la Ciudad de La Paz, donde ya están almacenadas las 20.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Como ha indicado la autoridad, ya se está trabajando también en garantizar las cadenas de frío en otros departamentos, principalmente del eje central Cochabamba y Santa Cruz, donde llegarán estas dosis. Gracias, Esther Mamani, por esta unidad móvil desde la Ciudad de La Paz. Vamos a ver cómo es que llegaba justamente la aeronave de Boa.